Muy buena gente, seguimos Bien, en el capítulo anterior gente, nos quedamos por aquí que estuvimos explorando una parte que descubrimos hacía un montón de tiempo y quería investigarlo un poco por mi cuenta de ahí no habían leído guía, no sabía nada de nada gente y fuimos un poquito a la aventura y nos invadieron notas que nos pegó una tunda de pelota gente era como un mago híbrido y nos pegó dos bombazos que nos dejó tiritando gente siguen allí las almas gente pero vamos a intentar ir primero a por el boss y ya después por aquí se va el boss y ya después si no muriésemos gente, que lo dudo volvemos a por las almas gente de todas maneras no eran mucha gente eran unas 5.000, 6.000 más o menos uy que no me he acordado, es verdad gente a esto le viene mejor el martillaco bueno, pues me he asustado gente, esa es la espada que yo quiero llevar gente que por cierto antes de entrar al boss podríamos intentar hacer alguna prueba de cómo la llevamos y nos tenemos que quitar seguramente nos tengamos que quitar equipo gente porque uy que me he copiado porque pesó una barbaridad gente y para poder rodar bien es un boss muy ágil cuidadito porque el segundo siempre le pega a la pared viene desde la izquierda ya está, así evitamos perder vida y gastar cosas ostia que le hemos hecho un uuua hemos hecho una mierda eh gente porque bueno menos mal que hemos sacado el escudo pero incluso cuando estamos haciendo el backstab te pueden pegar gente gema de vida, mira perfecto eso es una mierda eh gente un momentito que eso no te va a trobar el perrito bueno gente sigue sonando sonará muy de fondo gente voy a estar hablando y así lo tapo yo con mi con mi preciosa voz gente vale os recuerdo que aquí estaba el notas este de cuatro brazos vamos a traerlo y que nos pegue aquí venga let's go joder vamos a traerlo vale ya disculpad gente que se ha inflado a se ha inflado a ladrar el amigo uy no sé ni como lo hemos esquivado venga ahí ya cae gente ahora vale mira no ha soltado algo gente trozo de titanita perfecto vale vamos a sacar la espada gente porque aquí había unos enemigos os acordáis no pero vamos a intentar no que haces compañero uff casi es gente a ver si podemos pasar corriendo gente sin que nos pillen venga 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 garbanzi ula 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 mira todo lo que viene por ahí papi venga la vamos a diñar aquí eh gente gente me no sé jeje hay alguien ahí arriba que me quiere garbanzi alguien te quiere hostia gente ha salido de cojones esta parte uy uy no hemos palmado de milagro ah espérate gente tenemos que darle a la antorchita buena eh me he venido muy arriba con el momento hostia que grande garbanzi que no se ha caído por el bigote una gamba la madre que lo parió hostia hemos estado a puntito no hemos quedado vaya con no hemos quedado con un tobillo en tierra uff madre mía gente yo lo sabía digo al segundo le voy a pegar gente venga vamos a abrir esta puerta ahora si no si perfecto gente y con esto ahora quédate aquí encendemos esto y enciende como una una hoguera de esto si me acuerdo mira piedra suave gente tenemos que volver siempre se me olvida al tutorial gente a cambiarle esto al pájaro gente a ver que nos suelta que yo no me acuerdo venga eran dos gente y así iluminamos la habitación y es mucho más sencillo el boss si no es bastante complicado darle y toda la pesca gente venga le damos candelilla mirad que chulo como se prende todo ok a ver aquí había otro otra hoguerita o algo no me sonaba que había aquí una gente bueno ahora lo vamos a apagar ya para no gastar más de esto gente me voy a tomar una efigie está hablando gente os vuelvo a recordar bueno si me matan es que directamente no lo vais a ver si me matan más de cuatro veces lo voy a reiniciar gente porque ya habéis visto que es un trayectillo largo y no es es un poquito coñazo gente pero bueno vamos a utilizar gente vamos a ponernos ir aquí como no mete veneno vamos a ponernos esto la viscosidad gente y vamos a imbuir el martillo vale espérate vamos a ir probando vamos a quitarnos esto que no nos sirve si podemos hacer así tal cual gente vamos a hacer una prueba un momentito que ya podemos llevar ya podemos llevar esto gente y esto pega una barbaridad 89 a ver si me pongo esto que pasa esta es la del cetrero si me pongo esto a ver este está guapo no pero este pesa más los guantes hostia los de mira 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 pero pesan una barbaridad hostia que buenos son después tenemos que probarlos y con los armas normales podemos llevarlas mira este del cetrero que pesa la mitad vamos a ponernos también la armadura del espadachín real no y la del cetrero gente es que llevamos mucho peso no no podemos llevarlo gente da igual vamos a intentarlo con el martillo y con la espadita mismo venga y vamos a ponernos nuestro traje normal este este y la greva del caballero viejo vale gente y ya que llevamos 65 o 13 de peso vamos a intentar ver podemos llevar esto ahí nos pasamos por nada y menos bueno da igual venga vamos bien infleillo venga vamos a darle con esto gente vamos para adentro let's go este es un boss importante recuerdo un montón a Lisa Trevor de Resident Evil macho con las manos así como cogidas con los grilletes eso y con la máscara y todo tan turbio recuerda un poco salvando la distancia obviamente gente pero recuerda recuerda un poquito che cuidadito con ese ataque no me lo que mete el martillo toma te has llevado un guarrazo en la espalda cuidadito eh ay me dio gente no me ocurre no corre corre no 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 hostia me ha dejado muñeco eh a ver si podemos darle por la espalda un poquito cuidadito eh con la vida no sé si está como en una especie de segunda fase vale 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 tranquilo eh ahora el momento corre ahora ahora cuidado con la estamina eh gente no garbanzín que haces que le queda no hay menos medio cúrate corre 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 ahí cae gente perfecto eh maravilloso tío gran alma abrazada veis este es uno de los boss alma de la pecadora perdida creo que este es uno de los bosses principales de como de los señores o algo así ahí he sonado algo como abriéndose alguna puerta mágica bien gente pues ya lo hemos hecho y no hemos muerto o sea que podemos vamos a intentar explorar aquella zona a ver abrir no sé esta parte no sé esta parte donde lleva confianza a ver igual lleva a ver hostia una hoguerita esto supongo que no será nada turbio vamos a tocar primero hoguera y ya después exploramos la otra zona mira rama de antaño fragante tenemos otra gente y se te deliza ahora le vamos a echar un pitacillo aparte gente me parece que cuidado con trampa vale esto me parece que eran de las hogueras que solamente te teletransportaban tal vez había una puerta secreta aquí encender hoguera hoguera de la pecadora si es gente es uno de los guays se ha revivido una hoguera primigeria mira volver a fuego lejano vale no todavía no que que dice esto se lo está inventando intenta rodar y luego visiones de tesoro creo que se lo está inventando gente vamos a echar un vistacito a la otra parte porque había también una zona por por aquí o allí por allí es donde hemos venido si creo que si gente entonces nada pero allí hay una escalera puedes no sé si vale vale ah no no una escalera son como pilares así como insertar en la pared vale pues nada nos vamos gente 54.000 almas uff esto es un poco de puntito eh gente venga volver a fuego lejano ya está supongo que a machula miren gente 13 si 13 minutetes let's go vale vale a hablar no ha dicho algo pero lo he saltado perdona gente vamos a subir una vitalidad otra vigor a ver si podemos llevar la espada gente otra adaptabilidad otra fuerza otra fuerza gente vamos a seguir subiéndolo otro vigor venga por qué no que más que más que más que más venga hay un aguante gente por qué no así estaría bien nos sobran 5000 almas ¿no? sí bien 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 vamos a hablar con este señor no sé si creo que no tenemos nada para mejorar pero bueno por preguntar que no quede no no tenemos nada gente tenemos ni una titanita escudo tampoco vale nada nada más gente nada más papi vamos a quitar esto de aquí vamos a ponerlo una vez más el arco vamos a comprar venga los 5000 almas espérate gente como tenemos tiempo vamos a ir a la parte esa de allí o bueno espérate espérate el gato en india anillo por esta cerra la puerta juramento hablar comprar objeto a ver mira gente este sería interesante comprarlo el del gato pero vale una pasta gente esta no vende huesos de regreso por si no hiciera falta vale pues lo tenemos en cuenta gente vale 13.000 y pico creo que le he ido ¿no? no me he fijado bien vale pues gente igual si los vamos a gastar en la vamos a comprar piedra gente nunca vienen nunca están de más se van a usar igualmente mira gente que ya vale 12.000 vale 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 lo vamos a ir comprando ya la hemos cagado gente la hemos cagado la hemos cagadiño mucho hostia pues la llevamos clara vamos a usarlo todo gente ya va tío a ver creo que ya podemos por lo menos para comprar una gente la hemos cagado mira que me la avisaron en la guía vamos a comprar uno ah mira pero se ha reiniciado o es que no llegamos a comprar creo que sí creo que tenemos más vamos a comprar piedra 7 está muy bien ya estaría gente una una vamos al inventario gente tenemos los bichos esos ¿no? a ver mira a ver estas distintas almas de la pecadora eh ¿dónde está? mira tenemos dos piedras de este tenemos una piedra suave y sedosa podemos llegarnos también a eso eh gente ¿dónde está lo de? ah mira está sí tenemos dos bichos brillantes gente es que inflige más daño y recibe menos esto es para cuando nos encontremos con un boss chungo ¿por qué no? gente vamos a viajar aquí antes de nada y vamos a intentar recuperar la alma a ver si podemos y así podemos intentar yo que sé pero no hemos quedado sin almas para consumir gente tenemos que esperar un poquito eh así por aquí sí 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 gente vale cuidadito eh vale y ahora nos venía aquel por detrás gente pam pam y ahora pegaba un bar un de hecho vertical vale aquel de allí me parece que no venía gente bueno nos vamos a tener que enfrentar otra vez contra los los esqueletiños venga son fáciles gente son muy fáciles ¿dónde estáis? aquí mira esta que no lo podía tarjetear gente vale hay que hay uno gente mira esta ha soltado algo espérate cuidadito que viene el otro eh menos mal calavera seductora ah claro jeje obvio uff menos mal vale este hay que volver abrirlo gente yo no me acuerdo aquí bueno estaban los tres gordos ahí arriba hostia hostia me parece que no llegaban hello vale ahí no había nadie más gente vale voy a ir primero por los de arriba gente me los cargaba de dos golpes son facilitos es que me van a se van a tirar desde arriba y me la van a llegar fuertísimo fuertísimo dale vale y el otro también se habrá atriagado ¿no? meted cuidadito ya sabéis lo que pasaba gente rápido 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 que me ha visto la otra ah no jala menos mal gente venga vale venga ahí estaría muerto gente voy a intentar una cosa gente otra vez escucha disculpad gente aquí también va a haber easter egg pero es que lleva ese perrito lleva ya unos pocos de días muy pesado lleva unos días muy pesado tío ladrando constantemente incluso a las 3 a las 4 de la mañana no para de ladrar el cabrón vale hay gente que se ha escuchado un montón adiós no me la que me ha dado garbanzín responde cuidadito hay el árbol gente disculpad que se escucha un montón el perro hostia la que me han dado se ha quedado muñeco garbanzín se ha quedado muy muñeco vale gente hay que tener cuidado con el pavo este ojito vamos a intentar recuperar la alma otra vez me vuelve a invadir gente vamos a intentar coger todo esto antes de nada gran alma de caballeros el atuendo de cazador gente uff ya que muy chungo eh gente vamos a tomar una piedra que vaya haciendo su trabajo poco a poco espérate vamos a mirar un poquito aquí el terreno uff menos mal joder vamos a curarnos gente uff menos mal gente este ha estado durísimo gente espíritu oscuro denis el armero ha sido vencido gente te hace como un gesto y todo como si fuera una persona de verdad mira efigio humana te hace un gesto como si fuera un humano de verdad como de abortivo y cabrón el NPC eh vale estoy probando a ver si hubiera aquí alguna pared oculta aquí debajo hay algo a ver no muy bien gente pues he completado esto con éxito gente ha salido mejor de lo que esperaba esto donde lleva mira aquí hay otro árbol de esos gente vale si esta zona sería entonces para más adelante semillas de árbol de gigantes a ver esto será para el pvp para lo típico ah mira vamos a leer un momentito gente se está delicia ver restablezcan parte de la especie de forma gradual vale si como una piedra pero guay perdona aquí está el enemigo reacciona a invasores de otro mundo vale si me han dado algo más chulo seguramente si gente ahora mismo no caigo un momentillo vale ya perdona ah vale si no han dado el de este vale vale nada nada gente vale pues esto me parece que era para un gigante descansa en paz intento objeto y luego hurra por hacer picadillo mira otro caraculo gente esto gente me parece que es para los DLC le entrega una memoria de no sé qué y te lleva como a otro tiempo no se ha escuchado en cosas ¿estás preparado? no sé a qué se refiere ahora no hombre 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 no sé no me fío gente pero hasta esta parte espete no me voy a reiniciar porque si no se van a reiniciar todos los gordetes vamos a ver por ahí ya no hay nada más gente por ahí es por donde me hemos venido por aquí arriba tampoco se puede ir a ningún sitio más a ver vamos a vale por ahí estaba el camino ah mira 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 intenta fide en resumen trasero no sé por ahí hemos venido gente vale pues yo creo que esta zona no tiene ya salida que llega hasta aquí gente solamente lo del tesoro ese que nos han dado con la gran alma y todo eso gente y el Denis este que te invade bueno y lo de la la de esta o de la memoria que lo tendremos que hacer más adelante por ahí gente volvemos a Majula llevamos 24 minutitos gente vamos a volver al tutorial y vamos a darle la piedra al cuervo a ver que nos da gente no tengo ni idea de que nos da me parece que era con cada piedrecita te daba algo aleatorio y yo creo que vamos a ir directamente desde aquí subir de nivel no creo que podamos vamos a mirar lo de aquí más rápido 8700 y pico vamos a intentar ahorrar la gente para comprarle otro bicho de eso vamos por aquí gente estaría guay que nos dieran otra vez polvito y más polvito y algún frasquito nuevo no es por aquí gente mierda hasta aquí el gameplay gente es el único trapo que hay por ahí colgado para que se note cuando llega ¿verdad que sí? sí mira para que se vea ahí rato pensado rato pensado oye gente el tutorial no nos lo quitamos de encima ni con agua hirviendo es que no me acuerdo donde había otro cuervo altar encantado eso suena un poco a en busca del valle encantado igual está piesito por aquí cuidado eh que ahí han sonado cosas aquí está el cuervo vamos a ver claro pero esto es mira gente vamos a hacerlo vamos a soltar una chiquitita para comprobar a ver si funciona así no en fin gente ah espérate no me acuerdo hostia igual la hemos cagado igual solamente había que esperar vamos a darle gente bueno y así ya de paso veis cómo va el personaje cuánto tiempo llevamos gente venga que chi qué sistema de play 4 estamos en una play 5 hombre a la caña de Luis mira si Luis se pega a tiempo gente mira a nivel Garbansin bueno Garbansin 77 9 horas y media aproximadamente 9 horas 38 minutos así va el personaje gente ya sabéis que no bueno nunca lo he explicado mira a ver recoger objetos alma de no muerto perdido gente a ver vamos vamos a probar directamente sin hay mierda como hemos agachado una gente gran martillo del demonio hostia bueno ya que estamos y se lo vamos a soltar todos gente vamos a darle bueno la corda para el final gente si soltar piedra suave y sedosa piedra de sangre mira esto es para imbuir algún arma de hemorragia gente soltar una piedra grande piedra de fuego dragón let's go vale pues ya no tenemos más gente ya cuando volvamos no tenemos más gente la hemos cagado con una piedra me la he tomado sin querer y eso es para para curarte también sirve vaya mierda gente bueno no han dado cosillas no creo que vayamos a utilizar nada de lo que han dado ahora le vamos a echar un vistacito cuando lleguemos a Jula le vamos a echar un vistacito al martillo ese guapo que no han dado eso si tiene good pinta seguramente vaya con fuerza de hecho o sea que si no es tan bestia como la de esta y pega bastante igual lo podemos ir llevando un ratito cuando lleguemos a Jula a Majula le echamos un ojo gente y ya por donde continuamos gente pues tocaría por donde siempre también podríamos pero eso me gustaría informarme un poquito mejor va a ser que metamos la pata la otra parte donde estaba en las escaleras el señor con pero me parece que sí que es por ahí ¿podríamos tirar por ahí? vale 6.500 tal a ver me han dado una de estas es que son 12.000 gente vamos a esperar un momentito gente esperemos que no las perdamos gente y ya está vale vamos a echarle un vistacito al hacha gente aquí está el hacha sí cojones pesa menos pesa 26 pesa menos que la espada gente bueno ya lo tenemos ahí gente esto del látigo este sí que es una castaña bueno no está en castaña gente pega bastante bien pega 216 y escalena oye el látigo cuidado con el látigo y no pesa hostia mucho cuidado hostia bien gente pues ya hemos terminado por aquí de momento vamos a llegarnos a nada mira ya hemos desbloqueado el tercero gente un momentito gente tenemos una piedra de farros no tenemos la de esta gente joder perdona pues no sé si hacer primero ir a esta parte nueva que nos quedaba por aquí después del boss que iba a otra zona nueva o probar en la zona aquella vale la otra zona donde estaría entonces si queremos ir para allá a ver que yo a la memoria gente creo que estaba por aquí no gente porque por aquí no había ya salida no no me acuerdo gente creo que es aquí gente creo que es aquí creo que me acabo de acordar que era una vez matado el boss podíamos seguir por ahí vamos a utilizar gente me la juego sin mirar la guía me la juego y vamos a ir a despetrificar al otro gente como tenemos una más extra ya la otra sí que la guardarán con un poquito más de cuidado pero esta de momento la vamos a gastar gente aquí pero de todas maneras tenemos que ir por ahí vaya es impepinable gente no está mal mal usada por aquí que era donde estaba el que nos avisaba en los carteles del gordete ¿no? ha vuelto a salir este señor no, no ha vuelto a salir o era en otra parte no me acuerdo hostia espérate vamos a ponerle el martillo mira, mira papi que los guanseteamos de dos hostia gente aquí había un señor ¿no? vale también no estuvimos mirando en ningún momento que gente aquí las paredes ocultas no son pegándole son dándole a la X dándole al botón de interactuar entonces no estaría de más probar de nuevo en algunos sitios de hecho por ejemplo aquí donde estaba este señor ah bueno pero no nada nada y aquí tampoco ¿no? no vale vamos por allí que estaba el ascensor gente y nos llevaba a la otra zona donde estaba el gordete ese la estatua gente vale vamos a tirar de la palanquita de la palanquita 6.991 no hubo que ansiedad gente los puntitos los puntitos venga vamos ahora por aquí ¿no? sí también da igual vamos a ponernos esto gente porque me parece que eran de lo sin armadura joven gente se me está yendo un poquito a la mierda al final la voz y no tengo otra vez water let's go here we go again voy a intentar controlarlo no que va que va es que se me va todo el rato la voz gente a ver espérate un momentito gente porque ya os digo que no lo estábamos haciendo bien y aquí había un señor no mira aquí aquí había un gordete no me parece ahí arriba o algo así un poquito más y mira que lo sabía lo recordaba aquí está el gordete gente y aquí estaba mira lo que tenemos aquí papi vale mira como se ha quedado mirándonos hola ahí hay un boquete no me acuerdo yo de ese boquete tío lo llegamos a explorar bien vamos a meternos gente uh que miedo gente uh que miedo como ah vale que me ha salido un ah vale 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 no ve que camino no hemos hecho por la cara pero no me acordaba que esto comunicaba con aquello gente si no no bueno hemos pegado aquí un proyecto chulo hostia el proyecto que nos hemos pegado por la cara venga vamos a despecificar espera vamos a utilizar mejor con esto si una rama flagrante venga uno menos gente venga gente que esto vaya esto ya lleva ya está rodado gente no sueltan nada ¿no? para arriba para el gordete le vamos a meter con el con el martillo con el zapapico hostia gente es como un elefante tío hostia me acuerdo yo de estos bichos hostia no hay nadie más ¿no? que no nos la líen hostia yo no me acuerdo del ser de movimiento de esta gente vale me temo hiper guay no es para tanto gente no he visto cuánto ha soltado eso voy a ponerle la espadita de momento a ver hombre mira gente lo que no os acordáis no sé si en este armadura más adelante cuidado hostia no nos hará ah no no va la armadura de aquí digo no nos hará un changuito el perseguidor ¿no? es que aquí no sé si sale alguno yermo de caballero hostia las cositas de caballero tenemos que echar un vistacillo porque igual si está bien y no pesa mucho lo podemos cambiar por el que tenemos a ver si podemos tenemos que seguir subiendo de todas maneras la de esta gente intenta fideo vale gente pues ya estaría solamente para un un frasquito bueno y la armadura bueno ha sido worth y pues supongo pero te haría enemigo duro delante nos lo hemos ven tirar de dos guantazos gente le hemos metido un par de collejas y lo hemos dejado muñeco al elefantito al bumbo mira gente ponemos por aquí que aquí está la hoguera gente no me acordaba yo que esto comunicaba con esto acordáis no esto es lo del muelle de nadie vaya pues gente vamos otra vez a Machula a Machula 38 minutitos pues gente vamos ahora por donde hemos terminado el boss vamos a seguir por allí ahora mismo no se me ocurre más sitio por donde seguir tenemos todavía una 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 ramita por si acaso piedras de farro no tenemos y creo que no hace falta el próximo que consigamos tenemos que guardarlo porque no hace falta para un boss es verdad es verdad es verdad el fragmentito gente tenemos ya siete potis oye pues si también tenía el casco cacatúa el frasco esto fortalecido y a ver podemos subir un nivelito dime que si por fin gente gente cómame el pie amiga uy la liamos a ver por favor es de 100 o 200 vale a ver subimos un nivelito más gente subí nivel vamos a subir por ejemplo adaptabilidad si subo otra vez la agilidad perfecto ya está cuatro nivelitos más y la adaptabilidad la podemos dejar por ahora quizás más adelante la subamos un poquito más y vemos que nos hace falta un poquito más pero de momento esto ya empieza a rodar guay y todo el rollo gente ya el gameplay se empieza a adaptar un poquito más como a mi me gusta a como a mi me gusta perdón te lo he dicho así como muy ya dejando caer todo el aire gente siete potis pues a ver vamos a echar un vistacito a la armadura esta de caballero 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 crema caballero bueno no está mal podría estar mejor para lo que pesa está mejor el que llevamos desde luego incluso este es mejor a ver pechera esta a pesar lo mismo esto es una castaña a ver caballero aquí al pesar la mitad si tiene la mitad de nada esto es una porquería gente que de hecho podríamos ponernos este que es bastante mejor y todavía no superaremos el peso de momento hasta que podamos llevar el y esto de caballero que va pesa menos pero vaya pierde mucha muchas muchas stats muchas stats y si nos ponemos este podemos no tampoco es que este no ve tío este mil veces mejor tú pero si nos ponemos otra vez este podemos llevar esta por los pelos gente vale pues así de momento vamos gente claro claro es que también como llevamos las dos espadas a ver si soltamos la espada y nos ponemos este podemos llevar este bien si podemos llevar este bien gente y la espada la podemos volver a llevar no claro es que ahí está el truco esto pesa un kilo a ver cuál cuánto nos pasamos uy 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 de momento podemos rodar bien pues gente vamos a ir así de momento con la armadura tochísima y ya después haremos unos ajustes de momento ya que llevamos el arma de mierda este vamos a ir de momento con el martillo y si eso no la cambiamos fácil aquí rápido así pa 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 y ya estaría pues gente 41 minutitos venga vamos a seguir un poquito más vamos a hostia espérate claro es que ahora hay un problema el boss lo que tenía era una hoguera por el otro lado no se podía ir por ende esa parte ya no era claro ya no se podía hostia que movida tú y ahora dónde gente igual el capítulo breve el de hoy gente no tengo ni idea de por dónde ir adiós adiós a ver tenemos alguna llave que no un momentito gente si no vamos dejándolo por aquí porque no tengo ahora mismo ni idea gente podríamos tirarnos ya el resto del capítulo dando vueltas no tengo ni idea de por dónde es aquí está la llave gente Lenny este es de la herrería la casa la llave del soldado quedaba alguna puerta más por abrir llave de la fortaleza perdida llave anticuada llave muy antigua voy a probar una cosa gente y si no lo dejamos por aquí de acuerdo capítulo breve tampoco no pasa nada gente como bueno hostia ha caído vos en este si no así si en este no es que como como grabo varios de golpe se me va la olla porque lo grabo para mí es como si fuera un único capítulo todo claro esto esto era por donde era gente por allí me parece no creo que sí a esta gente me gusta pero bueno el martillo pega más ¿qué está haciendo? what uy what oye ¿qué le pasa? ¿por qué no viene? ¿qué le pasa? mira el cabeza como lo tiene tío no voy a decir pesado ¿qué le pasa tío? vale gema de vida uy esto está muy bien gente vamos a equiparnos la gema de vida vale vámonos de aquí rápido que nos tiran granaditas let's go vale por aquí gente uff venga gente por dios a ver recoger objetos grebas de soldado hueco uy cuidadito venga vamos a tomarnos esto gente porque aquello lo carga el diablo esto de aquí corre corre vale por aquí se subía a la otra parte donde estaba el el boss bueno eso no lo hemos comido de gratis gente gema de vida no sé si matar a esto mientras no sumo la espada vamos a matar también a este señor tío que ha pasado como ha rebotado el hacha otra vez gente hemos dado uff esto es lo que pasa cuando no te conoces el juego hemos dado una vuelta absurda gente teníamos ahí pero vaya una vuelta absurdísima aquí en algún momento tendremos que bajar gente por el lagarto pero no me atrevo yo el lagarto es que me one shoteo la primera vez cuento que aquí vi un señor este era donde estaba el boss está cerrado pues no es aquí gente entonces no tengo ni idea a ver vamos a volver aquí que igual hay algún evento alguna historia no pues gente no tengo ni idea ya está capítulo breve bueno ya de breve poco pero bueno sí un poquito más breve de lo habitual vámonos papi a ver voy a echar un vistacillo antes de irme antes de despedirme voy a echar un vistacillo al tema del lagarto a ver por dónde hay por allí una puerta pero por allí no es nos tenemos que lanzar yo creo what y este señor what vámonos gente porque hemos hemos trigueado un montón de gente y está ese señor por la cara no entiendo qué pinta pero bueno vale pues mira gente si lo vamos a ir dejando por aquí ya está ya miraré cómo se baja el lagarto gente y voy a mirar por dónde toca gente no tengo ni idea pero ni idea así que nada más lo dejamos por aquí ya que ha ido un boss en este capítulo ha estado muy bien además es uno de los bosses principales ya continuamos en el siguiente capítulo gente que no tengo ahora mismo no tengo ni la más remota idea de dónde es el siguiente paso yo me acuerdo que puede ser que sea un bosque o algo así pero si el bosque esa parte es jodida gente ahí fue donde lo dejé si es el bosque que yo digo ahí fue donde lo dejé la primera vez que estuve jugando y también después más adelante una parte me parece que es como una zona que se parece a la ciudad infestada o algo así no a la no la ciudad infestada perdón bastante chunga gente bueno lo dicho se lo vamos a ir dejando por aquí muchísimas gracias por estar ahí gracias por acompañarme gente espero que hayáis disfrutado el capítulo ha estado un capítulo muy bien gente hemos recuperado las almas ha salido guay gente el capítulo así que nada más lo dicho gente insisto muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente chao gracias a todos y nos vemos en el siguiente